Y solo eres tú, la que me vuelve loco cuando mueve el bumbum Cuando te pegas a mi cuerpo eres tú, la que no pone dislema ni punto Me tienes mal Aunque no digas nada, ella fácil se va, me tiene envuelto a su cuerpo No se limita cuando va pa'l party, cuando va pa'l party, ella sabe lo que quiero No se limita cuando va pa'l party, cuando va pa'l party No se limita cuando va pa'l party, cuando va pa'l party, ella sabe lo que quiero La nena sabe lo que quiero y no se puede controlar, me pide perreo lento y en la esquina le va a dar candela No se lo que le gusta a la nena, su cuerpo me seduce a focas de la Esta noche baby quiero ver tu movimiento, los dueños del sistema calizando tu cuerpo Dejarte llevar por el rapero del momento, que yo tengo el control de todos tus pensamientos Solo que es tú, eso, que me quiero y yo, ah, 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 ah Ella sabe lo que quiero porque soy del momento Ellos me tienen envuelto Solo estoy yo envuelto en mi cama Quiero hacerlo bello hasta que matemos las ganas Nada de peleas ni discusiones extrañas Solo estoy yo No se limita cuando va pa'l party Cuando va pa'l party Su cuerpo me tiene envuelto No se limita cuando va pa'l party Cuando va pa'l party Ella sabe lo que quiero No se limita cuando va pa'l party Cuando va pa'l party Su cuerpo me tiene envuelto No se limita cuando va pa'l party Cuando va pa'l party Ella sabe lo que quiero Ella se limita, es una señorita Juega con mi mente cuando la ropa se quita Wow, bellaquita, wow, wow, bellaquita Ella juega con mi mente cuando la ropa se quita Ella quiere que le dé duro Que la lleve a un paro duro Vamos a darle sin apuro Así que ya se suelta Es el momento oportuno Y estamos uno pa' uno Venga que el momento es uno Y dale con su suelta ¿Cómo está Tuesday Chris? Que la lleve a un paro duro No se limita cuando va pa'l party, cuando va pa'l party Ella sabe lo que quiero No se limita cuando va pa'l party, cuando va pa'l party Su cuerpo me tiene envuelto No se limita cuando va pa'l party, cuando va pa'l party Ella sabe lo que quiero Jesús, quien quiero yo, ella sabe lo que quiero porque soy el del momento Ellos me tienen, solo tú y yo, envuelto en mi cama Quiero hacerlo ver que hasta que matemos las ganas Nada de peleas, ni discursos, ni te extrañas, solo tú y yo No rompe, no rompe caderas, no te recorres No te la presión, papi, el killer, salgo y a su líder También de mis cabezas, estamos matando la liga en Manizales